Ya está ya, ya está ya, treinta y seis sí o no, treinta y seis días, justo mira, la edad de tu flaco, Xiomara, ahí está, ¿te das cuenta o no? Hoy día, hoy día, hoy día, vamos a ver acá, ojo, vamos a ver gráfica de funciones ya, sí, vamos a ver gráfica de funciones ya, ojo, sí, mira, 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 primero, vamos a ver algunas funciones especiales ya, por ejemplo, mira, vas a conocer la primera función bebé, mira, viene a ser la función, mira, la función lineal. Pregunta, ¿cómo es una lineal? ¿Qué significa la palabra lineal para nosotros en álgebra? Lineal. Grado uno, bien, gentita, grado uno, cuando es lineal es porque es de grado uno, grado one, bien, positivo, Xi, grado uno, sería MX más N, confirma, ¿estamos bien o no? Bueno, MX más N o AX más B, sí o no, claro, como yo decía, Xiomara, AX más B, yo quiero ponerlo MX más N, ¿ok? Entonces, mira, vamos a ver, recuerda, toda gráfica, ¿cómo se genera toda gráfica? Lo hablamos en la clase pasada, toda gráfica, ¿cómo se genera, baby? Baby, toda gráfica, ¿cómo se genera? Háblame, se genera, recuerda, comienza con T, ¿qué significa? Entonces, habla, ¿cómo se genera? Tabulando, recuérdalo, tabulando, ¿y qué es tabular? Recuerda, ¿qué es tabular? Tabular significa darle valores, o Xiomara, invita a tu merca, darle valores. Entonces, profe, cuando uno va tabulando, ya, peluchín, ojo, cuando uno va tabulando, ¿qué significa? Le vas dando ciertos valores a X, ¿ok? Ciertos valores a X, ¿ok? Y te va saliendo la gráfica. Toda lineal, bebé, toda lineal genera, ¿qué cosa? Mira, ¿qué genera? Toda función lineal genera rectas, ¿ok? Toda lineal genera rectas. Esta recta tiene dos maneras, que se incline hacia la derecha, o que se incline hacia la izquierda. ¿De quién depende? Depende de tu M. Si M es mayor que cero, se inclinará hacia la derecha. Pero si M es menor que cero, se inclina hacia la izquierda. Ahora, ese M toma por nombre, ese M tiene un nombre especial, se llama la famosa, comienza con P. Vamos, ¿cómo se llama? La famosa, ¿qué? Pendiente, bien, Dieguito Papucho, bien, 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 Xiomara, bien, Gelber, José, Aliso, sí, ahí está, Mauricio, no sé qué tiene. ¿Te das cuenta? O sea, es la famosa pendiente, ¿te das cuenta o no? Entonces, ya está. Esa es la función lineal. Peluchín sigue, ok, yo sigo. Hoy día estoy imparable. Mira, mira, ahora te voy a dar, espérate, te voy a dar la función, espérate, deja terminar, la función identidad. Gente, por acá me están diciendo Floro, ¿tú qué dices? Habla. ¿Quién es Floro? ¿Sí o no? ¿Ya tú sabes, sí o no? ¿Quién es Floro? Tú sabes, ya. Tú sabes, ya, ¿sí o no? Cuéntanos. Bueno, gente, ¿sabes lo que voy a hacer? Mira, un día la voy a exponer. Voy a publicar en mis redes sociales todo nuestro chat y ahí la voy a exponer, ¿ya? Ahí la voy a exponer. Uf, toditito, Peluchín, toditito. Ah, ¿te das cuenta? Sí, uno, y la voy a etiquetar, Peluchín. ¿Tú qué crees? ¿Una etiqueta, sí o no? No, pues, ¿sí o no? Para que veas, Pequín es Floro, Pepa, Pequín es Floro, dice por acá. Empieza con K y termina en K. Mira, ahora, la segunda función es la identidad. Mira, ojo, ojo. ¿Y cómo es la identidad? Dice, ojo, claro, exacto, eso no es de O. Un caballero, obviamente, no tiene memoria, papi, así que normal, tranquila, bebé, tranquila, mira. Te dice, la función identidad, mira, la identidad es así, papi, mira, observa, ¿no? F de X igual a X, ¿cierto? Esa es la identidad. Recuerda que toda función es igual a Y. Entonces, la característica de la identidad es que las dos son iguales. O, Peluchín, y si las dos son iguales, ah, se demuestra que también es una recta. Mira, o Peluchín, pera, 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 pera. ¿Por qué es una recta? Oye, porque sigue siendo una lineal, sigue siendo de primer grado. Pero la característica, sí o no, ojo, pero la característica es que es una diagonal y esa diagonal pasa por el origen de coordenadas. Y si pasa por el origen de coordenadas, forma un ángulo de 45 grados. Ojo, característica de la identidad. ¿Qué tal, gentita? Hasta acá, me dejo entender, bebé, me dejo entender, háblame. ¿Chi o no chi? Háblame, King, habla, habla. ¿Chi? O sí, dice por acá, chi, ahí está. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, vamos a la tercera función. Se llama, bebé, la función constante. Oye, como el hombre lo dice, mira, ¿qué es una función constante? La función constante es así, así, mira. Por algo es constante, porque el resultado no depende de la variable, es un número cualquiera, ¿estamos bien? Claro, no varí, exacto, siomara. Muy bien, ah, siomara, muy bien. Desde que te dejó, eres otra. Bien, siomara, bien participativa, ¿ves? Ya está. Todo malo trae cosas buenas, te das cuenta. Entonces, es una función constante, ¿ves? Ahora, profe, ¿qué significa por acá? Mira, checa. Mira, ojo, checa. Yo la cambio. Mira, la constante, ¿qué significa? Que para cualquier valor de la variable, dice que el resultado siempre es una k. O sea, si equivale 1, y vale k. ¿Estamos bien? Si equivale 2, y vale k. Entonces, cuando tú tabules, porque puedes tabular, se genera una gráfica, pero esta gráfica es una recta horizontal. Recta horizontal o recta paralela al eje x pasando por el punto k. Ah, ¿qué tal, gentita? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, la viste, la viste, la viste. Mira, son las tres funciones hasta ahorita especiales. Van tres, pero obviamente yo he venido para darte todo. O sea, la teoría, ¿no? Entonces, mira, vamos a darte acá. Ah, obviamente, mira, yo no paro. Si tú tienes el peluchín, sigue, sigue, mira. Pues vamos a dar ahora la cuarta función especial. Se llama la cuadrática simple, ¿ya papi? Ojo, la cuadrática simple. Mira, ¿qué dice la cuadrática simple? Mira, mira. La cuadrática simple dice que f de x es igual a... Ahí está. ¿Qué tal? ¿Estamos bien hasta ahí? Esta es la cuadrática simple. Ojo, yo también le puedo dar una tabulada. Oh, sí, peluchín. Peluchín, tabúlame. Ok, o sea, la gráfica. Entonces, tú le das una tabulada y quedaría así, mira. Así. Zoom. ¿Qué tal pulso? ¿Te das cuenta o no? Level, Petro Level. ¿Te das cuenta? Esa es la cuadrática. Oye, ¿y toda cuadrática, qué genera? Esa gráfica, ¿sí? Esa gráfica genera una qué? Una parábola. Toda gráfica, ojo, genera una parábola. Dice por acá. Se nota que ya no está soltero. Mira, ahora. Hacemos lo siguiente. Mira, papi, mira. Mira, es una parábola. Y recuerda, siempre toda gráfica sale tabulando. Ok, no te olvides, papi, tabulas. Vamos a la quinta función, peluchín, dámelo todo. Mira. ¿Cómo es la función valor absoluto simple? Mira, luego te voy a poner un valor absoluto general. Así ves. Entonces, cuando tú quieras tabular, papi, tú lo tabulas y se forma algo así. Mira, 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 mira. Ahí está. Mira, colocas por acá. Y sería así, ves. Mira acá. Así y por acá. Mira. Ah, mira qué bonito, papi. Esa es la función valor absoluto. Una V. Sí, papi, una V. Profe. Profe. La sexta función. Recuerda, lo bonito de esto es que si en algún momento tú te olvidas, lo puedes tabular y solito sale. La sexta función se llama la función raíz cuadrada. Ok, la función raíz cuadrada. Hoy, profe, ¿y cómo sería la raíz cuadrada? Es así, mira. La raíz cuadrada. Esa es la función raíz cuadrada. Profe, ya está ya. Entonces, mira. Así. Igual, tú puedes tabular, sí o no, zigzag. No, ¿en qué estás, Xiomara? Es así nomás, mira. Agarras acá y así. Nada más. ¿Ok? Recuerda, todo esto se genera, recuerda, tabulando, darle valores. ¿Listo? Entonces, ahí están las seis primeras funciones especiales. ¿Qué tal, gentita? ¿Me dejo entender hasta acá? Ojo, lo que hace la matemática contigo es ya tenerlo listo para que tú sepas qué gráficas van a salir. Estamos bien. Tú le das valores, ¿no? Si le das uno, llévale uno. Si vale dos, llévale cuatro, ¿no? Y tú vas tabulando y se va armando entonces todo esto. ¿Listo? Pero ahora yo te voy a enseñar algo más. Un truquito. Mira, te voy a enseñar, peluchín. Te voy a enseñar a moverla. Las gráficas. Mira, ¿cómo tú vas a mover gráficas? Vas a mover así, mira. Mira, te voy a enseñar a trasladarla, papi. Sí, a trasladarla. Hay dos tipos de traslados. Esos traslados, ¿cuáles son? El traslado horizontal y el traslado vertical. Ok, profe. Sería así, mira. A por X menos H al cuadrado más K. Vamos a poner una cuadrática general. Igual, mira, voy a colocar así. Un valor absoluto general. Y voy a colocar una raíz cuadrada general. Ah, ah. Entonces, mira, observa. Mira el truquito que te voy a enseñar. Para estos tres casos, papi, mira. Para estos tres casos. ¿Ok? Para estos tres casos. ¿Qué, profe? ¿Solamente ese truco funciona para tres funciones? Sí. ¿Por qué? Solo funciona para ellas tres. Ese truco. ¿Por qué? Porque estas tres tienen una característica. ¿Cuál es la característica de estas tres? Que las tres tienen un qué, mira. Un qué. Un vértice. Esa es la característica. Las tres tienen un vértice. Por lo tanto, entonces, este vértice se halla así. H coma K. ¿Cómo se calcula el H coma K? Muy sencillo. Mira. A él lo igualas a cero. Mira, lo igualas a cero sería H, ¿cierto o no? Y a él lo dejas igual y quedaría, ¿qué cosa? El valor de K. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sería el H coma K. ¿Ok? Pero ahora, profe, ¿qué más? Si el A es positivo, la gráfica, papi, se va hacia arriba. Y si el A es negativo, la gráfica, se va hacia abajo. Miras, oh, profe, no entiendo nada, profe. Ya, mira. Atento, papi, atento. Por ejemplo, así, mira. Mira, por ejemplo, así, menos tres veces. X menos uno al cuadrado y todo más. Ok. Vamos, al toque. Quiero que me digas el vértice rapidito. A ver, dime el vértice, por favor, rapidito. A ver, al toque. Muy bien. Muy bien, Helder. Por acá respondiendo. A ver, ¿quién más? Quiero que me digas el vértice, por favor. Vamos, rápido. Claro. ¿Cómo se calcula el vértice? Recuerda. A él lo igualas a cero, mira. Si tú lo igualas a cero, dime, ¿X cuánto vale entonces? Uno. ¿Cierto? Lo dejas igual. Vamos. ¿Qué quedó? Nada más. ¿Te das cuenta? Ya sabes calcular un vértice. ¿Qué tal? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Me entendiste? Todos, todos, todos. Ese truquito te permite calcular el vértice, peluchín, de acá, de una gráfica. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa él que ha habido un traslado horizontal? ¿Y qué significa él que ha habido un traslado vertical? Ubícalo, mira. El 1,10 aproximadamente está acá, mira. Ahí está el vértice. Pero dime, ¿qué función es? Lineal, identidad, constante, cuadrática, valor absoluto o raíz cuadrada. ¿Qué función es? Vamos. 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 ¿Qué función es? Es una... Muy bien. Todos, ¿ah? Todos, todos, todos. Es una cuadrática. Chévere. Y si es una cuadrática, ¿ok? Si es una cuadrática, ¿qué genera? Al ojo. Si es una cuadrática, ¿qué genera? Una parábola. Pero dime, ¿esa parábola se va a ir hacia arriba o hacia abajo? ¿Dónde? Hacia abajo. Oye, ¿y por qué hacia abajo? ¿Por qué hacia abajo? Porque adelante está el menos tres, ¿sí o no? Ah, profe, como él es negativo, se va hacia abajo. O sea, mira, o mira qué tal pulso, pebiquín. ¿Te das cuenta o no? Es troleve el pesión. Onde es sano, es sano, pepapi, ¿ves? ¿Te das cuenta qué tal? ¿Quedó o no quedó, papi? ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿O no? A ver, fíjate. Dime, pe, dime, dime. ¿Sí? ¿Se entendió? Pero dime, pe, en serio, pe. No me jales, pe. No me jales. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Exacto, ¿no? Exacto. ¿Ves? Con eso coordino exacto acá. Con mi tutora. Con eso coordinamos. Porque me di justo en la encuesta, en la encuesta, mira, me está diciendo Floro, no te preocupes, gente, eso se arregla en un privado, tranquilo. Mira, ahora, por ejemplo, oye, pero tienes que preguntarme, pe, papi, ¿ok? Pregúntame, ya. Sí, ¿no? Eso sí, exacto. Oye, qué rico. Ya, entonces, de verdad, pe, gente, mira, espero que todos me marquen hoy día a 10 años. Necesito subir en mi encuesta, papi. Si no, me van a votar de Bonex. Así que, porfa, pe, hazlo posible. O sea, si has entendido, pa, bien. Pero si no has entendido, pasa la voz, pe, papi. No te quedes callado. Te quedes callado. Ahí, ya. Ahí está, dice, puede hacer otro ejemplo. Ahí, ya, ¿ves? O sea, te tengo que rogar, Araceli, para que me pregunte, ¿no? No, ya no importa, pero está bien, está bien, está bien. Vamos a hacer otro ejemplito acá, ¿ya? Mira. Vamos a hacer el problema 1, ¿ok? Y vamos, ojo a ojo. Mira, con este ejemplito, vamos a aprender también a gráfica, ¿ya? Mira, mira, mira. X cuadrado, si es que X es menor que cero, sale 1, si es que X es igual a cero, y sale X, si es que X es mayor que cero, ¿cierto? O sí. Mira, peluchín, aquí está. Aquí está todito, peluchín. Ok. Profe, ¿cómo se llama esto? Eso se llama una función con tres reglas de correspondencia, con triple regla de correspondencia. ¿Qué significa eso? Que para cada dominio, para cada valor de X, saldrá una gráfica. Por ejemplo, mira, quiero que te concentres acá. ¿Cómo se grafica el X cuadrado? A ver, acá en bloc, en bloc. ¿Cómo se grafica solo el X cuadrado? A ver, dime. ¿Cómo se grafica solo el X cuadrado? A ver, ayúdame. Ayúdame, papi, ayúdame. ¿Cómo se grafica solo el X cuadrado? Es una parábola que empieza por el origen de coordenadas. Aquí, mira, sí, su-a, su-a. ¿Qué tal? ¿Estamos bien ahí? Sí, mira. Esa es una habla, o siomara, otro leve, la suma, suma. Ya está. Es una parábola, te das cuenta, ¿no? Sí, ahí está. Bien, siomara, bien, bien, bien. Bien lo justo, ¿ves? ¿Ves? Muy bien, eres buena para el estudio, siomara. Para el amor, no, pero para el estudio, sí, mira, eres muy buena. Mira, esta es una parábola, pero ¿qué te dice? Que X es menor que cero, ¿sí o no? Ojo, mira, ojo, es menor que cero. ¿Qué significa? Que no va a ser la parábola completa, ¿sí o no? Sino que dice que solamente va a ser, ojo, cuando X es negativo. O sea, ¿qué significa? Que no va a ser la parábola completa solamente para X negativo. ¿Tú te das cuenta que tienes que borrar esta parte o no? ¿O no? ¿La viste acá, papi? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O no? O sea, no va a ser la parábola completa. Va a ser solamente una porción de parábola. ¿Te das cuenta o no? No, solamente cuando X es negativo. ¿Me dejo entender hasta acá? A ver, fíjate. Fíjate, fíjate. Solamente una porción, ¿no? Una hojita de la parábola. Entonces, mira, va a ser así, ¿ves? Mira. Una porción. Pero dice que no puede ser cero, ¿ah? Es menor que cero. Tú le haces una bolita, le haces acá, ¿ves? ¿Qué significa esta bolita? Que no está tomando al punto cero. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Luego dice que cuando X vale cero, cuando X es cero, ¿cuánto vale la función? Habla. Cuando X es cero, ¿la función cuánto vale? Dice, háblame. Vale uno. O sea, aquí, mira, miro uno. Ah, o sea, un punto, mira. Ah, qué chévere, mira. Pero ahora, mira, papi, mira, 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 mira. Quiero que estés atento, mira. Ya tengo dos gráficas, ¿ah? Luego dice, ¿te acuerdas cómo se llamaba esta función? Mira. Y igual a X, ¿cómo se llamaba esa función? Y igual a X, ¿cómo se llamaba esa función? Habla. ¿Cómo se llamaba esa función? La función identidad, claro. Y la función identidad era una diagonal, ¿sí o no? Era una diagonal. Pero, ¿qué dice? Que solo será la identidad cuando X es mayor que cero. ¿Cierto o no? Ah, o sea, solamente será la identidad cuando X es mayor que cero. Claro. Borro esto, mira. Y te quedas con esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque acá están los X positivos. ¿Está bien hasta acá? ¿Sí? ¿La viste? O sea, es la identidad, pero cuando X es mayor que cero. O sea, sería así, ¿ves? Mira. Mira. Ahí está. Y se acabó, papi. Esa es la gráfica. ¿Qué? ¿Así nomás, peluchín? Sí, así nomás. Esa es la gráfica, ¿ves? Cuando X es negativo, porción de parábola. Cuando X vale cero, vale uno, que es un punto. Y cuando es mayor que cero, es la identidad. ¿Se entendió acá? A ver, fíjate. ¿Sí? ¿Se entendió, papi? Oli, oli, oli. Oli. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos a hacer ahora otro ejemplo para que ya quede más claro. ¿Ya? Otro ejemplo. Muy bien. Vamos a borrar por acá. ¿Sí? Ya está. Ahí está. Muy bien. Nuestra tutora. Bien, Xiomara. Chévere. Siempre por acá con las precisas. Bien, Xiomara. Bien. Entonces, lo máximo. Bien, Xiomarita. Lo justo. Bien, bacán. Chévere. Semitutora. Tutora. Muy bien. Vamos a borrar entonces. Ya, papi. Vamos a borrar ahora la segunda parte. ¿No? Bien, bien, bien. Mira. Y seguimos. Estamos hoy día imparables. Estamos imparables. Es imparables. Lástima, gentita, que por acá, por acá tengo pura gente que floro nomás. Por redes nomás. Pura tecla nomás, gente. Pura, pura, pura tecla nomás. Pura tecla. ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Étel? Étel solamente, mira, mira, gentita, un toquecito. Le voy a dar explicaciones. Denme un toque. Mira, bebé. Mira, yo con Étel, mira, te soy sincero. Es un hola y un chao. La verdad es que ella me sonríe, pero yo así nomás de lejos. De verdad, en serio. En serio. Porfa. Apágame el micro mejor porque los chicos, mira, se van entre nuestras peleas. Ya. Ahora sí. Muy bien. Gentita, disculpen. Siempre es bueno aclarar las cosas porque, ¿sabes qué? Después en la casa, ¿sabes qué? Privaditos. Los privaditos, uf, son todo. Ahora quiere explicación por damar y pala. Gente, ¿qué podemos hacer? Mira, me ha tocado una muy celosa. Una muy celosa, muy tóxica. Muy, muy, muy tóxica, gente. ¿Qué hacemos? Perdón. Yo, java, yo soy. Yo soy un amor. Yo soy fresh. Yo soy todo fresh. Yo soy todo fresh. Uf. Ahí está. Muy bien. ¿Dónde está mi gente? Ahí está. Ahí está. Por acá. Tal, tal. Ahí está. La gente me apoya. Bien, gentita. Gracias. Son lo máximo. Son mis balalovers. Me apoya. ¿Pes sabe cómo es? ¿Cómo es un? ¿Sabe? ¿Qué es? Ah, del pueblo y pal pueblo. Justo. Esa gente me dijo, no. ¿Sabe? Del pueblo y pal pueblo. Siempre. Claro, yo soy del pueblo y pal pueblo. Del pueblo y pal pueblo. Por favor, no trates de atarme, por favor. No trates. Ven, me estoy haciendo reclamos, gente. Por favor, eviten ese tipo de cosas. Me está haciendo muchos reclamos. X más 3. Ya. Oye, mira. ¿Qué te dice ahora? Ya, con esto vas a entender todo, papi. Mira. Con esto vas a entender todito. Checa. Yo le voy a dar forma. Profe, ¿qué cosa va a ser? Mira. Él lo voy a poner acá. Mira. Ahí. Mira. Le voy a dar forma. Así. Y ese 4 lo pongo al final. A ver, fíjate. Hasta ahí me dejó entender. A ver, dale una chequeadita. ¿Está bien o no? Él lo puse primero y él lo puse segundo. Sí. Hasta ahorita, papi, todo válido. Profe. Peluchín, ¿qué vas a hacer ahora? Le voy a calcular su vértice. Ya te enseñé el truco, sí o no. ¿Cuál es el vértice? Alojua. Ya está ya. El vértice. Alojua. Alojua. Uy, ya está ya. Alojua, alojua, alojua. Bien, exacto. Lo igualas a cero, está el menos 3. Lo dejas igual, sería 4, ¿o no? Sí. Menos 3,4. Oh, sí, profe. Oh, sí. Entonces, dime, ¿qué función estoy ahora? ¿En qué función estoy ahora? A ver, infórmame. ¿En qué función estamos ahora? Hablo. Ah, ¿qué función es? Valor, valor, ¿no? Como que a la luz, no a la luz. Ah, es un valor absoluto. Y como es un valor absoluto, la gráfica es una V, ¿no? Mira. Oye, ¿te das cuenta que él está en el segundo cuadrante? Estaría más o menos por aquí. Más o menos, más o menos estaría acá. ¿Sí? ¿La viste? Y dime, ojo, ¿no? Pregunta, ¿cómo es la gráfica de un valor absoluto? A ver, ayúdame. ¿Cómo es la gráfica de un valor absoluto? Es una V. Pero pregunta, ¿esa gráfica se va hacia arriba o hacia abajo? H arriba, dale. ¿Siempre arriba? ¿Siempre abajo? ¿Cómo? Habla bien. Abajito. Claro, peluchín abajito lo es todo, peluchín acá. Oh, sí. Profe, ¿y por qué abajo? ¿Por qué abajo, mi King? ¿Por qué? Porque adelante hay un negativo, sí o no. Claro, por el nega de adelante, claro que sí. Oye, ya tengo la gráfica. ¿Te das cuenta qué pichi? Ya está. Luego te dice, Te pide el área de la región limitada por la función y el eje de las abscisas. O sea, te pide el área de esta gráfica con el eje de las abscisas. O sea, todo esto. Oh, sí, peluchín. Dime. Te está pidiendo el área total. Oye, me está pidiendo todo esto. Mira. El área que se ha formado entre la gráfica del valor absoluto y el eje de las abscisas. ¿Qué tal? ¿Me dejo entender hasta acá, papi? No sé si te das cuenta que esta es la gráfica que se está formando. A ver, dale una chequeadita. ¿Sí? ¿Sí o no? Esa es la gráfica, ¿verdad? Me están pidiendo el área. Oye, profe, ¿qué hago? Dime. Necesito este punto. Y este punto, ¿verdad? Te voy a enseñar a calcular puntos de la manera rápida. Mira. Acá, yo no sé cuánto ha retrocedido el X. No sé. No tengo ni idea. Pero sí sé cuánto vale su Y. Dime, ¿cuánto vale? Vamos. ¿Cuánto vale su Y? Eso sí se sabe, gente. Todos, ¿ah? Claro, cero, bebé. Cero, cero. Yo no sé X, pero sí sé Y. Cero porque no he subido ni he bajado. Estoy ahí en modo neutro. Papi, acá. Yo no sé cuánto avance a la derecha. Yo no sé cuánto me he movido a la derecha. Pero sí sé el Y. ¿Cuánto vale ese Y? Otra vez. ¿O no? ¿Por qué? ¿Por qué sé que vale cero? Porque estoy en el eje X, pues, ¿sí o no? ¿Ok? Hasta acá estamos bien, gentita. Oli, oli. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá, papi? Hola. Hola. ¿Sí? ¿Seguro, no? Oh, firme, pe. No me mientas. Ya está. ¿Sí? Está bien. ¿Seguro, no? Sí, sí, sí. Mira. Entonces, papi, mira. Estos dos puntos que están acá, pregunta. Esos dos puntos también pertenecen a la función valor absoluto, ¿sí o no? También pertenecen a la función valor absoluto. ¿Qué significa entonces? Fácil. Ahorita, ¿cuánto vale Y? Mira. Y en ambos casos, ¿cuánto vale? ¿Recuerda? Cero. En ambos casos. Entonces, ¿qué debo hacer? Mira. Cuando Y vale cero, quiero saber cuánto vale X. Se acabó, ¿ves? Mira. Cuando Y vale cero, quiero saber cuánto vale X. Reemplaza, mira. Menos valor absoluto de X más 3. Y todo más 4. ¿Qué tal? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Me haces un favor antes que te vayas? Donde Antonio. Gente, un toquecito. Donde Antonio, he dejado cargando mi parlantito. Tráelo, por favor. Por favor. Por favor, bebé. Por favor, mis tutores. Mi tutores. Ya está. Entonces, mira por acá. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Ahí está. Se va. Entonces, mira. ¿Qué va a quedar por acá? Mira. Observa. Mira. Este que está con menos habla. Puede pasar. O no le diga. O no le diga. O gente. O gente. Trenó nomás. O trenó. No le diga nada bonito. ¿Sabes qué bonito es mi pata? Mira. Él viene acá con más. ¿Ves? ¿Está bien o no? Mira. Ahí está. Entonces, habla. Él vale cuatro. ¿Sí o no? Confirma. Sí. Ahí está. Es un secreto. ¿Sí o no? Lo justo. Ok. Perfecto. Entonces, mira papi. Mira. ¿Te das cuenta? Sí. O Julio. No me lo hagas recordar. Me hace sentir mal. Mira. Entonces, te das cuenta acá. Mira. Que cuando y vale cero. Mira. Cuando y vale cero. Quiero saber cuánto vale mi x. Mira. Y vale cero. Recuerda que toda función es y. Y vale cero. Y quiero saber cuánto vale x. Oye. Mira. ¿Cómo se resuelve un valor absoluto? ¿Cómo se resuelve? Haciendo esto. Mira. Que x más tres. Sea cuatro. O. Que x más tres. Sea cuánto. Mira. Menos. Habla. ¿Estamos bien o no? ¿Te acuerdas? La ecuación es con valor absoluto. ¿Qué le hemos visto en clase papi? ¿Sí? O tú dices. No va. Ahí aquí. Ah. Lo peca. Sí. Lo hemos visto en clase. Sí o no. Chévere. Sí o no. Entonces, dime. ¿Cuánto vale x? Habla. Pasa para allá. Uno. O. Ah. Ahí está. Perfecto. Sí. Ahí está. Mira nuestra. ¿Qué? Habla bien. Dice. Sí o sí, Marita. También es pura tecla. Dice. ¿No? Habla bien. Marisa dice que es pura tecla. También sí, Marita. Mira. Va para allá. Sería menos siete o no. Habla bien. Mira. Pero te das cuenta ahora que tienes al uno y que tienes al menos siete. O sea, te das cuenta, te das cuenta que cuando y vale cero, hay dos valores de x. Oye, y es verdad. ¿Por qué verdad? Porque acá hay dos valores de x. Por intuición, por intuición, ¿quién debe ser él? Háblame. ¿Quién debería ser él? Menos siete, pues. Tres, ¿y quién debería ser él? Ud. Oye, Peluchín, habla Ud. Estos problemas vienen en San Marquitos y son una payasada. Mira, qué chiste. ¿Por qué? Porque yo quiero sumar ya. Oye, pero vamos al área. El área se calcula como base por altura entre dos. Dime, ¿cuánto es la base? Mira todo esto, mi King. ¿Cuánto es la base? Habla. Ocho, sí o no. Ocho, claro. Desde el menos siete hasta el uno hay ocho unidades por la altura. ¿Cuánto vale la altura? Claro, porque subió cuatro unidades. Está cantado, Sion. ¿Y todo sobre cuánto? Sobre dos. Uy, no, Peluche. ¿Cuánto vale? Habla. ¿Cuánto vale? Habla. ¿Estamos bien o no estamos bien, mi King? Mi King. ¿Estamos bien o no estamos bien? Sí. Ahí está. ¿Cómo que la de tu flaca? Habla bien a vos. Una bebé. Una bebé, Pe. Sí o no. Una bebé. Ya está. ¿Está bien o no? Dieciséis. Sí o no. ¿Se entendió mi gente hasta acá? ¿Pichi o no pichi? Habla. ¿Chi? ¿Pichi o no pichi? ¿Chi? Sí. Ya. Una más. Open, ching. Open, ching. Una más, Pe, peluche. Una más. Una más. Mira. Vamos a ver estos problemas que resultan traumar a la gente. Papi, vamos con el cuarto, ¿ya? Ahí está. Sí, ahí está. Bien, gracias. Recibo. Mira, yo recibo. Lo voy a poner aquí. Bien, Carlitos. Gracias. Bechito. Bechito pa' mí. A lo justo. Ahí está. Hala bien, Ats. Hala bien. Te mira. Voy a hacer el siguiente problema, ¿ya? Mira. Oye, mira. Oye, mira qué problema tan pichi. Oh, sí. Benchino, sí. Mira, 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 mira. ¿Qué va a quedar por acá? Esta sí me da. Hay una parábola. Así. Así por acá. Así. Más o menos, ¿ya? A nada. Hala bien. A nada. Te mira. Ahora, vamos a ver por acá, mira. Oh, sí. Papi, mira esto. Acá está así. Vamos a graficarla por acá. Está sí. Allá. Dice así. Acá. Ahí. Entonces, mira esto, papi. Mira, 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 mira. Muy bien. Uy, mira, peluchín. Qué bonito, papi. Qué bonito. Mira. Ahí está. Ah, qué bonis, papucho. Qué bonito, mira. Qué bonito, qué bonito. Ahí está, ¿ves? Mira. Ya está. Entonces, vas a colocar acá, mira. Mira. Está así. Acá está. F de X. Y esto está así, mira. X cuadrado. X cuadrado. Menos 4X. Menos 5. Ok. Y acá hay un punto que dice el punto 6. Oye, mira qué fácil. Ahí está. Ahí está. Profe, ya. ¿Qué significa el punto 6 por acá? Poquís. Ya. ¿Quieres, quieres, quieres, quieres? Vamos a ver por acá, sí, ya. ¿Dónde hay enchufe por acá? Ah, acá hay ya. Gracias, chévere ya. Muy bien. Gentita, mira esto. Cuando vale, ojo, cuando vale 6, dime. Este punto, dime. Yo quiero saber este punto cuánto vale. Vamos. Sería 6 coma algo, sí o no, o no. ¿Te das cuenta o no? Sí o no. 6 coma algo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá vale 6, sí o no, ¿ves? Entonces dime, al ojo. Profe, pero yo quiero saber acá qué valor va acá. Ok. ¿Qué valor va ahí? Fácil. Quiero hacer lo siguiente, mira. Cuando a X le pongo 6. ¿Te das cuenta? Porque la abscisa vale 6, sí o no. Entonces vamos. A X le ponemos 6. ¿Cómo sería? 6 al cuadrado, menos 4 por 6, menos 5. ¿Cuánto sale? A ver. ¿Cuánto sale? ¿Sí? ¿La vieron todos? Habla. Reemplázate. 6 al cuadrado, menos 4 por 6, menos 5. ¿Todos la sacaron? Vale 7. Ahí está, mira. Oh, sí, peluchín. Oh, sí. Ya está, mira. Vale 7. ¿Qué tal? Ok. ¿Quedo conforme? Sí. Ok. Bien, peluchín. Ya está. Profe, ¿y para qué me dan eso? Porque, papi, ya tengo la altura, mira. ¿Cuánto es la altura acá? 7. Porque avancé 6 y subí 7. Y para hallar el área necesito solamente ahora la base. Calculo la base y mi problema se acaba. Oye, profe, ¿y qué voy a hacer ahora? Mira. Él y él. Dime, al toque. Yo voy a saber los puntos, mira. La abscisa no sé cuánto vale, mira. No sé cuánto vale, pero la ordenada vale qué cosa, mira. La ordenada vale 0. ¿Estamos bien? La abscisa no sé cuánto vale, pero la ordenada vale 0. Igual acá, mira. La abscisa no sé cuánto vale, pero dime, la ordenada cuánto vale. ¿Sí? ¿Te das cuenta, no? Entonces, fácil, pues. Pero como estos puntos pertenecen a la parábola, entonces, ¿qué hago? ¿Qué dice? Que y, ¿cuánto vale ahorita? 0. O sea, la función la igualas a 0 para saber los valores de x. Habla, gentita. ¿Estamos bien hasta acá? A ver, chécala. ¿Sí? ¿Sí? Estoy igualando a 0 nada más, ¿sí o no? ¿Para qué? Para saber los valores de x. Dime ahora. Acá se puede hacer, creo que un aspa simple, ¿sí o no? Tú eres lo máximo ya. ¿Cómo sería tu aspa simple en este caso? Vamos. A ver, infórmame. Tu aspa simple. Vamos. A ver. Claro, sería x menos 5 por x más 1. ¿Cierto o no? Claro. Entonces, de acá, yo tengo dos posibilidades. Ahí está. ¿Cierto? Tengo dos posibilidades. ¿Cuáles son las dos posibilidades fáciles? Es fácil que sea 5 o te das cuenta. Pero por intuición, intuición, te das cuenta que él debe ser menos 1 y él debe ser 5. Confirma. ¿Está bien o no está bien? ¿Sí? ¿La viste? Muy bien. Entonces, te pide el área. Oh, papi, mira. ¿Quién es la base? A ver, infórmame. ¿Quién es la base? Al ojo. La base. Quiero que me diga la base primero. Hasta ahí. La base. ¿Cuánto mide la base? 6. Por la altura. ¿Quién es la altura? Ya la tenías. Recuerda, la altura es 7. Y todos sobre 2. Oye, ¿cuánto sale al ojo? Vamos, ya está. Se regaló, papi. Se regaló 21. ¿Qué tal? ¿Estamos conformes hasta acá? A ver, dale una chequeadita. ¿Sí? ¿Quedó, quedó, quedó o no quedó? A ver, fíjate. Sí, quedó. Quedó, Pemiquín. Quedó, quedó, quedó. ¿Ya está? A ver, vamos a ver. ¿Alguna pregunta antes de poder continuar, papi? ¿Alguna preguntilla? Chévere. Lo máximo. Una preguntita, a ver, algo, consulta. ¿Cómo? 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 Ah, ya. Nada, ¿qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ya, ¿otra vez? ¿Pero qué? Los tutores tienen que... A mí, yo, solo a mí. Ahí, ya. Ponle N. ¿Qué? ¡Va! Dice por acá, problemas en el amor, negocio, ese, ahí está, ok, muy bien, listo, ya, hay alguna pregunta entonces, gentita, alguna duda o no, no hay dudas, no hay preguntas, nada, seguro, ¿no? Mira, mira, mínimo, oh peluche, mínimo un 10, oh papi, de verdad me van a votar, me van a votar de bones, tú eres el salón que me jala, papi, porque eres así, porque eres así, eres malo, eres malo, privadito, que era privadito, pero no, yo estoy en clase, que termine, le he dicho que termine, de ahí todito, todito, ya sabe, ya sabe, mira por acá, mira, observa, mira, mira papi, voy a comenzar acá, oh sí, mira, vamos a graficar, mira, ojo, vamos a colocar acá, así, y dice lo siguiente, mira, observa, ¿qué te dice por acá? mira, mira, ¿qué te dice acá? Mira, observa, mira, f de x igual a qué? Mira, menos tres cuartos, observa, mira, menos tres cuartos de x más tres, ¿estamos bien o no? Sí, ahí está, y ahora, mira, te está pidiendo esto, mira, ahí, mira, observa, te está pidiendo esto, es, ahí está, ahí está, oye, ¿y qué dice por acá? Mira, observa, te dice solamente calcular qué cosa, el área, oye, pero para calcular un área, ¿qué necesito? ¿qué necesito? La base, ¿y qué más necesito? Obviamente, la altura. Profe Peluchín, dime aquí nomás, ¿cuánto vale su x al ojo? A ver, el x, ¿cuánto vale acá? Acá arriba el x al ojo, ¿vale? ¿o no? Oh sí, Peluchín, oh sí, vale cero. Entonces, cuando x vale cero, papi, ¿cuánto vale y al ojo? A ver. Cuando x vale cero, ¿cuánto vale y? Claro, y vale tres. Confirma, ¿estamos bien o no? Sí, ahí está, y vale tres, ¿sí o no? Ahora, observa. Y ahora acá, dime acá. Ahí está, dime, acá el x no lo conozco, ¿sí o no? Pero el y, ¿cuánto vale? Habla. El x no lo conozco, pero el y, ¿cuánto vale? El y vale cero, ¿sí o no? Entonces, cuando y vale cero, quiero saber cuánto vale x. Y ya está. Cuando y vale cero, quiero saber cuánto vale tu x. Háblame, vamos, al ojo. Todos, ¿ah? Todos, 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 ¿cuánto vale? Vale, 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 vale cuatro. Ahí está. Oh, Peluchín, qué abusivo eres, ¿ah? Porque me pide el área, Pepapi, me pide el área. Entonces, ¿tú qué dices? Mira, de acá, esta base mide cuatro, esta altura mide tres, entonces, ¿tu área cuánto mide? Se acabó, Pesío, ¿no? ¿Por qué cuatro? Ponle cero a él, Pepapi, ponle cero. Él viene a sumar, se van los tres y equivale cuatro, ¿o no? A ver, fíjate, ¿sí? O si no, más rápido, ponle cuatro, cuatro con cuatro se va, menos tres más tres cero. Como quieras, ¿está muy bien? Es solamente reemplazar, ¿te das cuenta? Ahora, me pide el área, háblame, ¿cuánto sirve tú, Andi, Pepapi, al toquea? Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ya está, ya, vamos, dale, 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 tú puedes. ¿Cuánto sale? Al ojo. Base por altura entre dos. ¿Cuánto sería? Seis, Pepapi. Oh, mírame, ya está, ya. Te das cuenta que ya sabes resolver problemas con áreas, ¿ok? Y con gráficas. ¿Qué tal, gentita? ¿Entendiste acá o no entendiste, Eble? ¿Qué tal? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ahí está. Muy bien. Si no, mira, ojo, ya, ahora, ok, mira, ahora, 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 papi, vamos a, vamos a hacer lo siguiente, mira, mira, mira lo que voy a hacer acá. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a aumentarte un poquito más de teoría, ¿ya? Un poquito más. Quiero que tengas algo más. Quiero darte todo hoy día. Uf, todo, todo. Ya que la tutor es Floro, a ti te lo tengo que dar todo nomás, caballero. Caballero, Pepapi. Caballero, ¿ves? Caballero, ya que se lo pierde, Pepi. ¿Qué podemos hacer, Pejente? Se lo pierde. Pues, mira, ahora, vamos a ver acá. Observa, mira. Observa, mira. Mira, chécala. Claro, mira, observa, mira. La inyectiva también tiene otro nombre, mira. También se le llama función univalente, ¿ok? Univalente. Ojo, ¿te acuerdas que la semana pasada vimos un teorema? Un teorema que decía que si las abscisas son iguales, las ordenadas como eran, recuerda. ¿Te acuerdas? Si las abscisas eran iguales, las ordenadas como eran. Iguales, ¿sí o no? Eran iguales. Pero, ¿qué dijimos? Si las ordenadas son iguales, no garantizaba que las abscisas también sean, ¿qué? Iguales, ¿sí o no? Recuerda, abscisas iguales, ordenadas iguales. Pero si hay ordenadas iguales, no garantiza que las abscisas sean iguales, ¿verdad? O sí, peluchín, o sí. Entonces, pero cuando es inyectiva, sí garantiza eso. Cuando es inyectiva, si las ordenadas son iguales, mira. Si las ordenadas son iguales, papi, las abscisas también tienen que ser iguales. Eso solamente pasa ¿a dónde? En la inyectiva. ¿Ok? Sí, me dejo entender solo en la inyectiva. Miras, oh, peluchín, a ver, a ver, a ver. ¿Y cómo sería gráficamente? Ok, mira. Gráficamente sería así. Y acá sí, mira. Ahí está. A ver, ¿cómo sería gráficamente? Mira, ¿tú te acuerdas que la semana pasada que dijimos, para que sea función, toda recta vertical debe cortar a lo mucho en cuántos puntos? Para que sea una función. Recuerda, toda recta vertical a lo mucho debe cortar en un solo, recuerda, punto. Si corten más de uno, ya no es función. ¿Ok? Para hacer función, toda recta vertical debe cortar en uno solo. No te olvides, en uno solo. Profe, a ver, pero cuando es inyectiva, vamos a ver, por ejemplo, acá, mira. Quiero que hagas esto, mira. Ahí está. Pregunta, mira. ¿Qué tal el pulso? ¿Te das cuenta? Con un examen sano, Pepa, mira. Acá, observa, mira. Pregunta, ¿las dos serán funciones? A ver, fíjate. ¿Las dos serán funciones? Fíjate. Habla. ¿Las dos son funciones? Habla. ¿Chi o no? ¿Chi o no? Funciones a funciones. ¿Qué hemos dicho? Para hacer función, toda recta vertical debe cortar en un punto. Oye, trázame rectas verticales. ¿No corten un punto? A ver, traza acá. Recta vertical. ¿Corten un punto, sí o no? No. Por lo tanto, las dos son funciones, Pepapi. Es más, no tendrías ni por qué pensar. Porque él es una función lineal. Oye, es una recta. Es lineal. Y si es lineal, es función. Él es una parábola. ¿Y qué hemos dicho? Que la parábola viene de una cuadrática. Y si es una cuadrática, oye, es función, pues, ¿o no? O sea, porque esas dos son funciones ya especiales. No sé si me dejo entender. A ver, gentita. ¿Sí? De varias maneras. Sabiendo funciones especiales o trazando rectas verticales. Ambas son funciones. Pero ahora yo quiero saber si son o no son inyectivas. ¿Cuál es el truquito que te voy a enseñar? Lo vas a apuntar, por favor. ¿Cuál es el truquito que te voy a enseñar? Para que sea inyectiva o univalente, aparte de las rectas verticales, me vas a cortar rectas horizontales. O sea, aparte de las verticales, me cojo, me trazas horizontales. Y también debe cortar en un punto. A ver, oh, peluchín. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira. Si tú trazas una horizontal acá, oye, corten un punto, mira. Traza una horizontal, oye, corten un punto a la gráfica. Por lo tanto, esta de acá sí es inyectiva. Ah, ¿te das cuenta o no? Sí es inyectiva. Oh, profe. Y si trazo acá. Habla. ¿En cuántos puntos corta en la segunda? En la segunda. ¿En cuántos puntos corta? En dos. Por lo tanto, ¿será inyectiva o ya no es inyectiva? Habla. ¿Será inyectiva o ya no es inyectiva? Claro. Ya no sería inyectiva. No, no inyectiva. Ah, profe. O sea, para saber si es inyectiva, trazo rectas horizontales. Y me debe de cortar a lo mucho en un solo punto. ¿Me dejo entender hasta acá? A ver, Dalva meditada. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Solamente horizontal. Corten un punto, inyectiva. Corten más de un punto, ya no es inyectiva. Recuerda, las dos son funciones. Las dos. Pero una de ellas es inyectiva y la otra es no inyectiva. Punto. Habla. Preguntas hasta acá, papi. Rápido. Vamos. Hola. Vamos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Seguro? Hola. Hola. La gente está muriendo, creo. Gente. O no se vayan, ve. O no se vayan, ve. O gente. Se están yendo, creo. O no te vayas, ve. Ahí está. Gente, me voy a desquitar hoy día. Me voy a desquitar. Tú sabes con quién, ya. Allá. ¿Qué tal? No, contigo. Ahora mira, observa. Mira, gente. Mira, gente. Mira. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora la sobreyectiva. Mira. Y la sobreyectiva también se llama, ¿qué me buscas? Suryectiva. ¿Te das cuenta o no? Se llama, ojo a, ojo a, mira. Ya está. Es suryectiva también se llama, ¿ok? La famosa suryectiva o sobreyectiva. Mira. Oye, Pilip, ¿y ahora qué hago? Tú sabes que toda función, ¿de dónde va? Mira. Desde A hacia dónde, mira. Hacia B. ¿Cierto o no? Bueno, toda función suryectiva o toda función va de A a B. Recuerda, el A se llama conjunto de partida, ¿sí o no? Y el B se llama, ¿qué cosa? Recuerda, el B, ¿cómo se llama? Conjunto de llegada, ¿sí o no? Partida, llegada. Partida, llegada. ¿Estamos bien hasta acá, gentita? ¿Sí? Pero me dirás, profe, entonces, ¿qué característica tiene la suryectiva? Gente, recuerda que normalmente, normalmente, el rango de la función debe estar dentro de B. Normalmente, recuerda, el rango está dentro de una, dentro del conjunto de llegada. Recuerda, el rango está dentro de B, dentro A. Pero, profe, cuando se llama suryectiva, se llamará, no, 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 claro, se llamará suryectiva, solo, 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 si el rango de la función es igual a B. Ok, o sea, normalmente, el rango está dentro de B, ok, normalmente, el rango está dentro de B, pero cuando se llama suryectiva, cuando mi rango y mi conjunto B son completamente iguales. Solo si el rango y el conjunto de llegada son iguales, solo si ellos son iguales, se llama función que, recuerda, suryectiva o sobreyectiva. ¿Estamos bien? Pero no te olvides de esto. El rango está dentro de él, dentro. Cuando no siempre le rango a, solo él es el rango cuando la función es sobreyectiva o suryectiva. ¿Estamos bien? Solo allí, ok. Claro, P, dentro, P. O sea, oh, mira, mira, él es el conjunto de llegada y él es el rango, ¿ya? El rango está dentro, se acabó. O sea, el rango está dentro, P, dentro. Pero si tú en algún momento llegas a demostrar que tu rango y B son iguales, ¿cómo la vas a llamar sobreyectiva? Se acabó. Nada más. Recuerda, el rango es un conjunto que está dentro del conjunto de llegada, dentro, dentro. Siempre el rango es más chiquito que el conjunto de llegada. Pero si en algún momento el rango y el conjunto de llegada tienden a ser iguales, la llamada sobreyectiva. Punto. Esa es la teoría. ¿Estamos bien? Ahora, papi, sí, obviamente yo he venido para dártelo todo, bebé, todo. Te voy a dar algo más. Función biyectiva. Habla bien, peluchín. ¿Cómo es la biyectiva? Se llamará biyectiva, fácil, la biyectiva, cuando es inyectiva y suryectiva. O sea, profe, nada más, nada más. O sea, si tú te das cuenta que una función es inyectiva y que también es suryectiva, la matemática que dice, oye, ¿sabes qué? Llámale biyectiva y se acabó. Punto. ¿Está bien? ¿Sí? Ahorita vamos a ver ejemplos, ¿ya? Para que sepas que es una suryectiva y todo eso, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna duda por acá, papi? A ver, hola, 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 hola. Hola, mi King. Hola. Hola. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Quedó? Ya está. Ok. Tómale una fotito, por favor. Uy, esta es mi tutora. Mi tutora. Ya está, ya. A ver la fotito. ¿Está bien? Ahí está, ¿ves? Bien. ¿Sabes que es mi tutora, sí o no, Xiomara? Ah, qué cosa. Es que mira, nota la foto, nota la foto. Muy bien, listo. Ahí está, lo justo. No. Despedida. Xiomara, despedida. Ah, ya tengo otra tutora. Bien, Ana Paula. Bien, 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 bien. Bien, Ana Paula va a ser la nueva tutora del salón. Muy bien, Ana Paula. Xiomara, ya fuiste. Ok, chévere. Bien, bien, así, exacto, ¿ves? Gente, me están haciendo otro reclamo. Bebé, tranquila. Bebé, tranquila. Ahora, sigo, sigo, ¿ves? Ya está ya. Oh, mira. Ojo, ojo. Sí, anda bien. Ana Paula. Otro leve, Ana Paula. Ya está ya. Mira, vamos a ver un ejemplito, papi, para que. Uy, ya está todito, todito, todito. Mira. Todito, bikin. Ya está. Oye, va bien si le tomaron la foto ya. Por acá, dice por acá. Ya está. Me la mandan, pues, la foto. Ya está bonita. Está bonita la pizarra. Me olvidé tomarle foto. Me la mandan ya. Porfis, me la mandan, me la mandas. Me la mandas ya. Porfis, porfis, porfis. Ya, ya. Ahí está. Claro, me la mandas alígeno más, Ros. La gente que me habla, obviamente, ¿no? Ojo, Mara, tú ni me digas nada, ¿ya? Porque tú hasta ahorita ni siquiera peluchín o hola, nada, ¿ya? Así que ni me digas nada. Roslin, sí, mi pata, me para blanco. Ya está. Mi causa, mi causa. Bien, bien, bien. Bien, ahora, mira. Sigo por acá, mira. Problema, 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 problema. Ya está. Mira. Ahora, vamos a ver este problemita. Yami King. Yami King. Uy, este problema. Qué pichito. Mira este problema. Papi, parece tranca. Pero vas a ver que es una paya saan King. Mira. Pedro, alumno de CEPRE, San Marcos, ocupó el puesto A del ciclo ordinario en la carrera de ingeniería. Dice que F. Ok, mira. F dice que va desde acá. Ya me dan el dominio de F. Ok. El dominio de F que va de 4 a 7. Ahí está. Si hasta, dice, hasta M. Ahí está. Hasta M. Te dice, te dan la función. Uy, no, mi King. Mira. Te dan la función que es X más 2. sobre X menos 1 y todo más 3. Oye. Me dice que es una función. ¿Qué? ¿Qué te dice? Que es una función que habla. Es una función biyectiva. Oye, pero si es biyectiva, ¿qué me quiere decir en otras palabras? ¿Qué es qué? ¿Qué cosa es? Si es biyectiva, ¿qué significa? ¿Qué me quiere decir? Vamos. Biyectiva. ¿Qué significa? Que es inyectiva y suryectiva. ¿Sí o no? Ah, pero a mí me interesa esta. Mira, la suryectiva. ¿Qué era la suryectiva? Normalmente, él se llama conjunto de llegada, ¿sí o no? Normalmente. Pero como es suryectiva, ese conjunto de llegada, ¿qué cosa vendría a ser? El rango. Se acabó, bebés. O sea, para eso te lo da. Nada más. O sea, esas preguntas no son trancas. O sea, te están pidiendo M y M o sea, en otras palabras, te están pidiendo el rango. Ok, profe. Así nomás. ¿Te das cuenta lo importante de dominar teoría, sí o no? Nada más me están pidiendo de manera escondida el rango. Se acabó. ¿Te das cuenta, no? Pero ahora, yo voy a hallar ahora, papi, el rango, ¿ya? Yo voy a hallar el rango, ¿ya? Peluchín, eso voy a hallar, ¿ya? ¿Ok? Gente, me están mandando besos acá. ¿Qué puedo hacer? ¿Ya? Mira, voy a hacer esto, mira. Yo voy a recordar desigualdades, mira. Cuando yo opero desigualdades, yo no puedo, ojo, no puedo, no puedo, bebé, no puedo tener a la variable arriba y a la variable abajo. ¿Sí o no? Ahí está. No puedo tener a la variable arriba y a la variable abajo. Entonces, había un truquito, ¿sí o no? A ver, ¿quién se acuerda el truquito? Habla. ¿Quién se acuerda el truquito? Había un truquito para eliminar la variable de arriba. Invita, invita, invita. Ojo, había un truquito. Olvídate de este 3. Lo voy a borrar acá. El truquito era restarle 1, sumarle 1. Y todo por acá está más 3. ¿Estamos bien o no? Te das cuenta que al final no hemos hecho nada. ¿Por qué era el 1? Dividías 1 con 1, era 1. Le quito 1 y le sumo 1, ¿sí o no? Recuerda, eso lo vimos en el tema de desigualdades. Importante ese tema. Profe, ¿y para qué hacemos esto? Mira, porque esto de aquí, observa, observa, en este caso de aquí, quedaría achi, mira, achi, achi, achi. Opérala, habla. ¿Cómo quedaría? Mira, suah, suah. Habla, carita feliz. ¿Cómo sería tu carita feliz? Habla, en una. Acá, aunque no se vea, está 1. ¿Está bien o no? Vamos, opera tu carita feliz aquí, bebé. ¿Cuánto sale? Ayúdame. Yo te ayudo acá. Acá sale más 4. Ya te ayudé. Ahí, sale 4. Pero aquí, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Solamente aquí, a forma cruzada. ¿Cuánto sale? Habla. Tú puedes. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Habla, habla, habla. Bien, ocio, ocio. Mara, me sorprendes, ¿ah? Equima 2. Ahí está, la tutora. ¿Pesía la tutora? No, ex-tutora. Ya no, ex-tutora. Me olvidé, me olvidé. Estás despedida. Mira, acá sería entonces 3 sobre X menos 1. Y todo más 4. ¿Qué tal? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. Sí, no, hasta aquí, ¿no? Ok. Chichi, ahí está. Muy bien. Ahí está. Ok. No, contra, contra, Xiomara, contra. Entonces, mira, como ya estoy acá, observa, mira, voy a comenzar acá. Mira. Yo quiero el rango, sí o no. O sea, el problema te pedía M. M es conjunto de llegada. Pero como es suryectiva, M tiene que ser rango, necesariamente. Entonces, tú comienzas, papi, mira. No te olvides que F siempre es Y. No te olvides. En función, siempre que en funciones, esa F siempre es Y. Comienzas del dominio. X. ¿En qué intervalo está X? Habla. Al ojo. ¿En qué intervalo está X? Rápido. Cántala. La variable ya está abajo. Esto me conviene. Claro. Entre 4 y 7, ¿no? O, profe, ¿qué? Espera, espera, espera. ¿Cómo sabe? Pues, acá lo dice, ¿ves? O tienes que leer, ¿verdad? Lee, lee, lee. Entre 4 y 7. Ahí está. El problema lo dice, sí o no. Claro. O a la Paula invita. Entonces, mira. Ojo. Mira. ¿Y ahora qué voy a hacer ahora? Yo quiero llegar a Yesi o no. Claro. El problema te dice, peluchín, réstame. Te dice. Uy, no. Réstame, peluchín. Te dice. Ok. ¿Qué quedaría? ¿Entre qué valores? Mira. ¿3? ¿O no? Oh, sí, papi. Oh, sí. Y ahora, mira. Mira. Profe, ¿qué hago ahora, papi? Mira. Ya estoy ahí. Ya estoy ahí. Ojo. Ahora en una habla. La volteamos. Sí o no. Uh, todito, todito. Mira. Ahí está. Mira. A ver. Mira, peluchín. Sí. La volteamos. ¿Cómo que por acá me dicen ya? Me dicen, habla bien. O habla bien. Vamos a hablar del problema. Habla gut. Habla gut. Entonces, yo la voy a voltear, mi king. Ya está. Ok. Pero el problema, tranquila, bebé, tranquila. Acá. Ojo. Bebé. Tranquil. O sea, que, gente, ya quiere que cambie la clase. Todavía. Todavía no. Todavía no. La hacemos en forma cruzada. ¿Sí o no? En forma cruzadita. Un sexto. Y un tercio. ¿Sí o no? Forma cruzadita. Posida. Así. Ah. ¿Está bien? ¿Está bien? Ojo. Esto es desigualdad. Ya ni siquiera es función esa. Es desigualdad esa. ¿Ahora por cuánto? Claro. El problema te dice, multiplícame, te dice. Multiplícame por tres. El problema te está diciendo, te está soplando. ¿Qué hace? Por tres. ¿Qué quedaría acá? Por tres. ¿Qué quedó por acá? Un. Medio. Por tres, uno. ¿Está bien o no? Uy, ya está ya. Ya estoy acá, bebé. ¿Qué hago? Ahora más. Súmale cuatro. Si tú le sumas cuatro, ¿cuánto queda acá? Vamos. A ver, sorpréndeme. Súmale cuatro. ¿Cuánto queda? Que o invita, o si o mara, invita nueve medios. ¿Qué? Oye, ahora súmale cuatro. Si tú le sumas cuatro, ¿a qué cosa llega? Súmale cuatro. ¿Llegas a ye o no? Ye, pe a ye. Súmale cuatro. ¿Qué queda por acá? ¿O no? ¿Sí? ¿La viste? Sí. Entonces dime, si ye has hallado ye, pregunta, ¿qué estás hallando? Cuando tú encuentras los valores de ye, ¿qué estás hallando? Su rango. Exacto. Y ese rango en este problema son los valores de M. O sea, M está entre nueve medios y cinco. Pero yo quiero los números enteros que pertenecen a M. Pregunta, entre 4,5, porque él vale 4,5, y 5, ¿cuántos enteros hay? Claro, el único entero sería el 5, ¿no? No, habrá un solo entero, uno solo. Y dice M, papi, M representa, no, dice A, representa el número de elementos enteros de M. O sea, A es igual a 1, ¿te das cuenta o no? Porque solamente hay un elemento entero. Pero dice que Pedro ingresó en el puesto A. O sea, ¿en qué puesto ingresó Pedro? Claro, sí o no. Un alumno bonex, sí o no. Primer puesto, papi, sí o no. Primer puesto. Y la clave sería droga. ¿Qué tal? ¿Estamos bien o no, papi? A ver, fíjate. ¿Chi o no chi? A ver, fíjate. Dame, ah, también, dámelo, te lo doy todo. Acá, ahí está. Uy, no, dice, me está diciendo que ya faltan 10. Me están diciendo, uf, ya está, ya, espera, tranquila. Ahorita acabamos, espérate, espérate. Ahí está. ¿Por qué primero me dice Stephanie? Stephanie, dime, ¿cuántos elementos enteros hay entre 4,5 y 5? Ah, ojo, ah. Entre 4,5 y 5. ¿Quiénes son los elementos enteros? Claro, solamente sería el 5, ¿no? Hay uno. Uno, sí o no. Hay un elemento entero, ¿ok? El problema dice que Pedro, acá el problema te lo sopla, te lo dice. ¿Qué A es el puesto en el que ingresa Pedro? Bueno, o sea, Pedro ocupó el primer puesto, ¿o no? A ver, fíjense. O inviten, inviten. Claro, o invita, invita, invita. ¿Qué tal? ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Ahora, te voy a enseñar algo más. 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 Yo soy así, bebé, conóceme. Siempre. Siempre más. Siempre. Perdón. Mira, bebé. No, no, mira. No me hagas pleito. Estoy dictando. Mira, vamos a ver, gentita. Mira, mira, vamos a hacer esto. Observa. Vamos a ver dos tipos de funciones, ¿ah? La función creciente. Mira. La función creciente. Y luego está. La función decreciente. Mira. Hay dos tipos de funciones. La creciente y la decreciente. Ahí está. Ok. Vas a conocer algo rapidito. Mira, rapidito. Mira, papi. Mira. Observa. ¿Cómo sería por acá? Vamos a graficarla. Esto de acá, Marquitos, también lo toma. Y es muy pichita. Así. Así es. Y está así. Acá. Acá. ¿Cómo será una función creciente, papi? Mira. Una función creciente es así. Así. Y una decreciente. Así. ¿Cómo es acá? Mira. Observa. Así. Mira. Vamos a colocar aquí más o menos. Así. Ahí está. Y por acá, sí. Ahí está. Así. Y por acá, sí. Ahí está. Ahí está. Y acá, sí. Ahí está. Mira. Por ejemplo, acá. Mira. Observa. Si él va desde A hasta B. ¿Cierto? ¿Quién es él? Si él es A. Pregunta. ¿Él es F de A o no? Claro. Su ordenada, sí o no. Su imagen. Si él es B. Dime. ¿Él qué sería? ¿F de qué? ¿F de B o no? Pero mira acá. Si él es A y él es B. Pregunta. Acá. Mira. Dime. ¿Quién es él? Quiero que me digas él. ¿Quién es él? Al toque. A tu solito. Él. ¿Quién es? F de B. Oh, Estefany. Invítame. Yo quiero de esa merca. F de B. Claro, B. F. Es el nuevo ayuno, ven. Que ha salido, ¿no? Mira. Él es F de B. ¿Ok? Y arriba. Ya. Arriba. ¿Quién es? Habla. ¿F de qué? ¿F de A? Sí o no. Ahí está. Entonces, hay una, te das cuenta, mira. Hay una relación entre el dominio y el rango. Ojo, por ejemplo, acá. ¿Quién será el dominio? Y luego, ¿quién será tu rango? Dime, ¿quién es el dominio? Al ojo. Acá. Dime el intervalo del dominio en esa función creciente. Al toque A. ¿Quién es ese dominio? Ojo, habla ese dominio. ¿Quién es? ¿De dónde? Vamos, dominio, dominio. Va mi dominio. Al toque, al ojo. ¿Cuál es el dominio? Vamos, rápido. Tú puedes, tú puedes. O invita. ¿O no? Desde A hasta B, ¿sí o no? Y dime, ¿cuál es el rango? Vamos, rápido. ¿Cuál es el rango? Al ojo. ¿De dónde va? ¿Cuál es el rango? ¿De dónde va? ¿De dónde va? ¿De dónde va? Fíjate, fíjate. Desde F de A, muy bien. Hasta F de B. Ahí está. Ah, ben chingas. Si no más, ¿ves? Pero mira acá qué va a pasar en la decreciente. Dominio de F. ¿De dónde va? Vamos. ¿Desde dónde va? Dominio. También va desde A hasta B, mira. Desde A hasta B. Y ahora, tu rango. Uy, no, mi king, mira tu rango. ¿Desde dónde va? Vamos. Tu rango. ¿Desde dónde va? Claro, al revés. Desde F de B. A F de A. No sé si te das cuenta. ¿Qué tal? ¿Estamos bien o no estamos bien? A ver, fíjate. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta o no te das cuenta? ¿Ok? Ah, profe. Qué bacán. ¿Viste? ¿Sí o no? Esa es la característica entre una creciente y una que, ¿recuerda? Decreciente. ¿Ok? Ahora, a ver. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Te voy a ayudar en los pocos minutos que me queda. Con el siguiente problemita. Mira, ¿ves? Problemita 8. A ver, mira. Uy, peluchita. Sí. Oh, sí, mira. No me digas eso. Ahora, mira. Traviesa, peluchín. Traviesa. Te puedo decir más. Mira acá. F. Dominio de F. Dice que va de dónde. Mira. Le va de 7 a B. Mira. De 7 a B. Ahí está. ¿Ves? ¿Cómo que? ¿Cómo que maltrata? Me habla bien. O, gente. Mira lo que me están diciendo. Maltrata a mis salarios. Habla bien. O, habla bien. O, gente. ¿Qué hago? Ahora, mira. Está bien hasta ahí, ¿no? Ya está. Es masoquista. Mira. Ahora, mira. ¿Qué voy a hacer acá? Mira. Voy a completar cuadrados. Oh, peluchín. ¿Cómo es eso de que vas a completar cuadrados? Mira. Voy a completarla. ¿Cómo? Mira. Vamos. Complétala. Yo lo voy a hacer rapidito. Tú ya lo haces después ya de manera lentita, ¿ya? Así. ¿Qué tal? ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Por qué? Mira. Primero al cuadrado. Doble del producto sería 10X o no. ¿Cierto? El segundo al cuadrado 25 menos 16 quedaría 9. ¿Te diste cuenta ahí o no? A ver, fíjate. ¿Sí? ¿Te diste cuenta ahí? Sí, 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 sí. Entonces, mira. Ojo. Tú lo terminas. Ya, papi. Tú lo terminas. Mira. X. ¿De dónde va? Mira. De 7. ¿A dónde? Mira. A ver. ¿Ok? Porque el problema lo dice. Réstale 5. 2. X menos 5. ¿Ok? Luego, ¿qué haces? Elevas, ¿qué cosa? Al cuadrado. Dime. Si tú elevas al cuadrado, quedó así. Mira. No sé si te das cuenta. A ver. Fíjate, causita. ¿Sí? Le estoy restando 5 luego al cuadrado. Ahora, ¿qué hago? Le resto ¿cuánto? 16. Menos 12. Si tú le restas 16, llegas a Y. Réstale 16. Quedaría B menos 5 al cuadrado. Menos 16. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Pero acá hay un dato importante, papi, para irme. Mira. ¿Qué dice? Dice el problema que es biyectiva. ¿Qué significaba que era biyectiva? Recuérdala. Si era biyectiva, ¿era qué cosa? Inyectiva. ¿Y qué más era? Suryectiva. Y como era suryectiva, ¿qué significaba? Que este conjunto de llegada tiene que coincidir con quién. ¿Con quién tiene que coincidir? Recuerda. Con el rango. Entonces, mira. Y como ya tengo el rango, papi, al ojo. ¿Cuánto vale A? Mira. ¿Cuánto vale A? Uy, se acabó. Mira. ¿Cuánto vale tú A? Vamos. Dale, 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 dale. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale? ¿Todos? Sí o no. ¿Viste qué payasada, papi? Ahora, profe. Él debe ser nueve. ¿Cuánto vale B? Ahí te dejo, ¿ah? ¿Cuánto vale B? Vamos, 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 vamos. Ya. Esa es tu chamba, papi. Esa es tu chamba, papi. Habla. ¿Cuánto vale B? Al ojo A. Tú puedes. Tú puedes. ¿Cuánto? Habla. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? Oye, esto lo igualas a nueve, sí o no. ¿Cuánto vale B? Oye, ¿qué? ¿Qué? ¿O cuánto? Muy bien, Nicole, bebé, bien. Diez, claro que sí. ¿Por qué? Oye, no es tranga, bebé. Diez menos cinco, cinco. Al cuadrado, veinticinco. Menos dieciséis, nueve. ¿O no? ¿Sí o no? Ah, claro, ¿ves? Entonces, ves, te das cuenta que estos problemas, cada vez que te digan biyectiva, suryectiva, no te asustes. Solamente si es suryectiva, que significa que el rango y mi conjunto de llegadas son iguales. Entonces, con eso, el problema ya está. ¿Ok? ¿Se deja entender, gentita? Hola, 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 hola. Sí. Oh, pero de verdad, ¿no? O el mínimo marcarás un diez, ¿no, papi? O mínimo, pero, ¿no? Ahí está. ¿Qué? Oh, hola. Oh, ya tú sabes, gente. O sea, ahorita me desconecto. Uy, no, pero dice todito, todito.